Tenemos más saluditos en las redes sociales, saludos para Víctor Pereira, para Patricia Mejorado hasta Santiago Papasquiaro, Cosme Corral también se comunica. Y bueno, déjame decirle que nos quedamos en Leo, los hicimos esperar tanto a Leo como a Aries, porque ahí viene lo bueno, ¿verdad? Sí. Ahí viene la pachaca. Bueno, mi querido Leo, mi solecito, pues la cuestión es que tienes que revisar qué está pasando en ese corazón tuyo, tu órgano es el corazón. Leo se distingue porque tiene un corazón magnánimo, pero en esta semana vas a tener que revisar qué tan debido está tu corazón. Si estás ya ciscado, si a lo mejor tienes miedo de abrirte, etcétera, ¿sí? Es importante, aprovecha esta lunota, de verdad, para que sanes tus emociones, porque no puedes continuar sin que tú hayas ya sanado. Si no, te va a estar persiguiendo el pasado como un fantasma y la verdad no te conviene para nada. No vas a brillar, solecito, y eso es lo que tienes que ver, cómo le puedes hacer para que tu sol brille, porque a veces cuando un Leo está mal aspectado, pues se vuelve un sol que siente que no brilla, que no lo ven, que no lo reconocen y es triste, ¿sí? A cualquiera de nosotros, ¿eh? Porque acuérdense que tenemos todos los signos, por eso reflexionamos de todos. No hay nada como su carta personal, ¿verdad? Pero, bueno, pues aquí tratamos de sacar todo lo general y rápido, rápido. Entonces, bueno, pues Leo, vas a tener que revisar tus relaciones, ¿sí? Ahora, vamos a ver con cáncer. Cáncer casi siempre tiene la cuestión de agarrarse al pasado o de tener esa sensación de que tiene todo que seguir igual. Y en este caso, pues vas a tener que demostrar cáncer de que estás hecho y de que estás dispuesto a luchar con uñas y dientes para lo que tú quieres lograr, ya sea tus proyectos o defender tu territorio, etcétera. Pero aquí hay que revisar qué es lo que estás defendiendo y si eso que defiendes no es algo que ya se tiene que ir. No te agarres demasiado a las cosas porque entonces tú te vas junto con ellas y al rato tu energía se va para abajo. Entonces, cáncer, esta lunita que es tu casa, te está ayudando para que salgas de ti y veas aquellas cosas del pasado que ya no te pueden seguir, ¿ok? Vamos ahora con Géminis. Para Géminis las cosas están tranquilas porque es muy probable que reciba buenas noticias o a lo mejor una invitada a salir, a lo mejor por ahí hay un galán o una pretendienta. Entonces, para Géminis ahorita va a estar padrísimo porque va a empezar a experimentar cosas nuevas. Si se abre, pues maravilloso porque entonces vas a aprender mucho, Géminis. ¡Sos suertudos de los Géminis! Que nos contagie Géminis también porque a veces son tan buena onda, tan desprendidos que a veces uno necesita eso. Sobre todo Leo y cáncer, por favor, júntate con un Géminis. ¿Leo y cáncer? Sí. Vamos ahora con Tauro. Bueno, para Tauro le va a pegar en la economía y en la materia, ¿sí? Tauro, tú siempre estás viendo por tu comodidad y por tu cuerpo y para ti es como tu tarjeta, pero en este caso, Tauro, tienes que revisar si no se te está pasando la mano de no dar, ¿sí? De que estás queriendo guardar, ahorrar y entonces estás empezando a cerrarte, no nada más materialmente. Te acuerdas que ese es nada más un resultado de adentro. Entonces, en tu corazón, Tauro, te me estás cerrando, te me estás poniendo en una coraza de egoísmo. Cuidado, ¿sí? Cuidado, revísate bien, 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 bien. Y a lo mejor hasta tienes que preguntarle a tus relaciones porque uno va a decir, ¡Ay, no, yo soy bien madigoso! ¡Ay, no, yo soy bien buena onda! ¡Ahora sí! Y por último, mi querido Aries, chaca, chacán, bueno, pues sí te sale ese fuego, pero para Aries es desesperante cuando hay algo emocional porque mi querido Aries, él nada más me dice, ¿qué tengo que hacer y hasta dónde me tengo que ir? Y ya cállate, ¿no? Y bueno, pues como esto es emocional, te va a costar trabajo. ¡Ay, cómo vas a andar con esas gripas y esa tos, mi querido Aries! Porque no quieres sacar esa tristeza o esa emoción que ha estado. Y hasta yo también estoy ahí con la emoción porque la verdad es que tienes que empezar a ver qué es lo que te pasa hasta de la más tierna infancia o tu relación con tu mamá. Es importante sanar estos lazos porque si no, te van a seguir a todos lados, mi querido Aries. Emocional, corazón, ya después vas a hacer lo que quieras, ¿ok? Muy bien, pues esto es lo que tenemos para todos los signos. Para Durango, en esta semana se van a despejar las cosas. Si traes movimientos de papeles, de juicios, de todo eso, se van a aligerar. Entonces ahorita es el momento cuando metas tu proyecto, Durango, ¿eh? Así que aprovecha este despeje porque luego ya se van a venir algunos movimientos políticos, sociales y demás. Y entonces mejor el presente, aprovechalo para hacer esos asuntos y date el tiempo, ¿sale? Recomendación para aprovechar esta luna y este fenómeno. Miren, pueden hacer un ejercicio de escribir todas aquellas cosas del pasado que quieren que se vaya. Pero la verdad es que sí apóyense en terapia, váyanse a una sesión de lo que quieran de terapia para que ustedes puedan ayudarse y entonces ahora sí van a saber que esta luna les va a apoyar para que saquen lo mejor de sí mismos y brillen, porque eso es también lo que la luna nos regala el día de hoy. Nos regala esa capacidad que tenemos todos de brillar en nuestra propia autenticidad y que no necesitamos andar pide y pide porque el universo ya nos da lo que tenemos. Entonces conectémonos con la maternidad, conectémonos con lo bello de nuestro sistema, nuestros ancestros, sanemos nuestros lazos y unámonos todos en un solo grito de amor, ¿sale? Ok. Y brillemos en esta manera. Los amo, los amo a todos. Gracias. Nos vemos, mi Liz. Muchísimas gracias. A los solecitos de Liz también les mandamos muchos. A mis solecitos amados los amo y nos vemos la próxima semana. Seferet Mancinas en redes sociales, ¿verdad? Así es. Ok. Saludos a Eduardo Arango y por supuesto a Yareli Rodríguez que por ahí están en el castillo. Saludos para ellos. Vamos con Alejandra Silva porque tiene más información.